Miles de turistas nacionales y extranjeros se congregan en Boquete, una localidad de las Tierras Altas de Panamá que por estos días celebra la edición número 45 de la Feria Internacional de las Flores y el Café. 37 jardines con 40 variedades de flores son los encargados de recibir a los visitantes que se deleitan con la eterna fragancia y el vistoso color de estas plantas que se emplazan bajo el sol panameño en esta feria, que reúne cada año a productores y expositores locales e internacionales. El presidente del patronato de la Feria de las Flores y el Café, Reinaldo Serracín, confirmó que gran parte de esta muestra viene del extranjero. Miles de personas recorren la localidad para ver los jardines en medio de un agradable clima templado de unos 20 grados o menos, en contraste con el calor a ratos sofocante que en general caracteriza a Panamá. Ventas de artesanías nacionales e importadas, exposiciones agropecuarias, de variedades de café y entretenimiento, son parte de los atractivos que ofrece esta feria que se lleva a cabo en un escenario sublime, donde los pétalos rojos, amarillos, naranjas y blancos vibran entre el verde de las hojas acariciadas por el rocío de las tierras altas de la provincia de Chiriquí donde se encuentra Boquete. La feria, inaugurada el jueves pasado por autoridades locales y nacionales de Panamá, espera congregar en los 11 días que dura cerca de 200 mil visitantes.